Oh, 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 oh Una bolsa en la creación Luce, patria y ilusión Como tu corazón Oh, oh, oh Volte a ese más señal Listo para el viaje irá ¿Dónde me llevas? Me llevas En un capas de pinté En un cosmos de planetas Una nueva estrella Que luz tan bella En el cielo centriendo Son tus ojos parpadeando Como nos amamos Nos adoramos Los espacios y de las Asas que me sentan